¿Qué tal vicio? Somos RDSCine y en esta ocasión estamos celebrando los 2500 seguidores, los 2500 mercenarios que estamos acá en RDSCine, viendo unboxings, reseñas, videos randoms, cosas que siempre pasan en el mundo de los frikis, todo lo vemos acá en RDSCine, que no tiene una nacionalidad, no tiene un país, tiene, bueno si tiene un país que es el de las empanadas, pero lo puedes disfrutar, lo puedes ver en todo el mundo con subtítulos en inglés abajo, si alguien quiere ponerla no hay problema, pero si estamos acá festejando los 2500 seguidores de la mano de nuestros amigos Flash Gondor, y quien quiera preguntar o acaso dudar si son amigos nuestros, simplemente vayan y pregúntenle, van a saber que RDSCine es Flash Gondor, cartas de Fortnite se lee igual, se lee de igual manera, ahora si vamos a celebrar gracias a ellos por auspiciarnos con esta caja, la caja número, ya se diría como la caja número 25 de la colección, ya sería la caja deluxe, que tiene, te digo, las mejores cartas de las expansiones 13 a la 23, pero con hologramas, con hologramas 100% original, tenemos acá la caja con todos los personajes que puedes encontrarte, como lo ves acá, a Naruto, a Spiderman, puedes encontrarte los de la temporada 18, los de la temporada del campeonato de fútbol con Neymar Junior, tenés acá, bueno, tenés a Frankenstein de la temporada de terror de Halloween, tenés a Ryu del Street Fighter, a ver que más podemos encontrarnos acá, puedes encontrarnos también personajes más cool, acá tenemos a John, tenemos a John, pero con una barba como si fuese un Castaway, como si estuviese perdido en medio del mar, y tenés los sobrecitos que acá podés ver, tiene a tus personajes favoritos para coleccionarlos, y no salen todos los sobres, una holográfica, pero salen la mayoría, y son buenísimas, ya lo hemos visto en uno de nuestros videos anteriores en el canal, así que, te pasate por los links que te dejamos acá arriba del video, que seguramente vas a poder ver todos los que nos salen, todos los de la colección, ahora sí, vayámonos derechito al vicio, pero sí, antes que nada, queríamos agradecerles por ser 2500 mercenarios seguidores, que a lo largo de este mes vamos a estar festejando, porque el 20 de junio llega el día del mercenario, el día, que nada, Argentina sería el día de la bandera también, sería también el día, es un día patrio, es un fin de semana largo, de casi 5 días, pero nosotros queremos festejar el del mercenario, el de tu mercenario favorito, Deadpool, y el de todos, de todos los que nos ven a diario, somos mercenarios que nos divertimos, y hacemos todo para seguir, un día más, en esta tierra, pero bueno, antes que nada, antes que agradecer solamente a Flash Gondor, también queríamos agradecerles a ustedes, queremos agradecer a nuestros aspiciantes de esta ocasión, que son, no, 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 a ver qué podemos encontrarnos, bueno, tenemos la película Cadáver Exquisito, que seguramente a tus papás les va a gustar, se va a estrenar dentro de poco en el cine, así que vayan a verla, y tenemos, bueno, no hay otro auspiciente del día de hoy, había uno de Starbucks, pero ya no lo comimos, pero qué más, qué más, qué más queremos agradecer a saludar los saludos de la semana, estuvimos reuniéndolos, esperándonos para los saludos de nuestros seguidores, tenemos un saludo para Silvia Ontiveros, que estuvo esperando mucho esta, esta review otro saludo para Rowlet Avila, que es fanático de las cartas de Pokémon, más que nada, tenemos un saludazo también para, a ver, aguarden un instante más para Lorena Aguinaga también, que nos escribe también a diario, que estuvo esperando los paquetes, estuvo esperando los sobres de esta colección, otro también para Changoflix, que nos preguntó por las colecciones de Funkos, las de Deadpools si podemos, en algún universo paralelo lo vamos a hacer, porque los Funkos son caritos, pero están buenísimos no te voy a negar, son geniales otro saludazo para Sol para Sol López otro para Benjamín, también tenemos uno para, a ver, Liliana Carballo también, un saludazo para Julio y Leo, que también nos ven en todos los unboxings por suerte les podemos decir que siempre los que ven nuestros videos, les gusta el video porque sería demasiado raro que alguien que no le guste el video, que haga un dislike, vaya a ver un video de cuántos minutos, de 5, 10, 25 minutos, de una hora entera de podcast sería demasiado raro que una persona haga eso, pero por eso queremos agradecerles a todos ustedes, a Mateo que también nos escribe, a Alejandra Luciani a TikTok Nacho que nos vio esta semana a Matías Ruiz a Silvia, un tibre ya lo saludamos a Lidio Lorenzo a ver a quién más, no queremos olvidarnos de ninguno no queremos olvidarnos de ninguno a Sebastián Villacrés de Perú también que tienen muy buenas figuritas allá en Perú a Dr. Craig, a Chidori 23 Crack y también a Julieta Sudor a The Battle Cats también y a ver qué más a Bauti López, Mateo Ortiz son un montón, ya son una banda enorme a Luis Chauque también por eso les digo a Janina Zaragoza también por eso les digo 2.500 seguidores es un montón queremos ver cómo podemos festejarlo queremos hacer algo realista vamos a estar inundando el canal nuestro canal de Instagram también con muchos posteos y con muchas reseñas vamos a hacer algo loco este mes pero bueno sé que estuviste esperando mucho por esto sé que vas a saltarte estos minutos de saludos, de presentación vamos con la caja vamos con la super caja de nuestros amigos de Flash Gondor que como vieron salió una nueva actualización un nuevo parche en Fortnite así que quién sabe si para dentro de unas semanas o meses sale la nueva caja número 25 de esta colección vamos a abrirlo y como verán acá impreso ya te vienen algunas de las cajitas de las colecciones anteriores de las últimas mejor dicho que tenemos todas las que aparecen dentro de esta colección de la 13 a la 23 vos ya tenés alguna de estas nosotros ya tenemos la 13 la 14 tenemos también déjame ver bueno tenemos de la 19 en adelante nos faltarían la 18 17 16 y la 15 pero todas las demás ya estuvimos abriéndolos en el canal y como siempre saben una vez que abrís la caja ves a varios de tus personajes favoritos impresos para saber qué te puede salir en estas colecciones pero bueno arrancamos con estos y obviamente vamos a estar abriendo sobrecitos 10 sobres 10 sobres en este video así que preparate unos mates preparate unos chococrispies preparate unas chocolatadas que vamos a estar para rato empezamos con la reina del cubo con 895 puntos de ataque en la carta número 3831 de esta colección encima mira se ve buenísima se ve buenísima porque la reina del cubo tiene diferentes transformaciones tiene diferentes capas para taparse después tenemos a shadow arc toda oscura todo mira con los ojos ahí centelleantes tiene 845 puntos de ataque 855 de resistencia esta es tipo palma y esta es tipo tijereta por si quieren jugar al piedra, papel o tijeras con estas cartas después tenemos a Toon Musclez que es un gatito es musculoso y es cartoon con 875 puntos de tecnología seguido seguido del Dark Red Knight un Dark Red Knight es una guerrera pero oscura poderosa y con cuernitos tipo tijereta con 890 puntos de ataque me matan los puntajes de abajo recuerden que también pueden jugar con los puntajes de abajo para saber el valor de tus cartas después nos encontramos a Flash al The Flash este es el The Flash de la serie de televisión no el de la película de Zack Snyder de la Justice Leaks es The Flash que está buenísimo tiene 970 puntos de tecnología y dentro de poco no este actor sino el otro va a tener su película que se va a estrenar en el 2023 después nos encontramos con Híbrido Híbrido que tiene un color así todo bien violagio bien violento bien copado bien metalizado con 845 puntos de tecnología seguido de este está copado lo tenemos a ninja lo tenemos a ninja todo azulado todo el color es contrario con 925 puntos de tecnología es un capo total a ver si ustedes tienen a ninja cuando lo juegan después nos encontramos a Katakaptain Katakaptain porque también no solamente ninja sino que hay karatekas hay karatekas de la serie de Cobra Kai y este tiene 885 puntos de ataque no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez de que vieron una película y quisieron ser algo de la película tipo ves Top Gun y querías ser aviador ves una peli de soldados y querías ser el Capitán América no sé pero muchos de mi generación no pero una generación atrás han visto las películas de Karate Kid esas películas super clásicas y quisieron estudiar karate quisieron saber eso incluso hay dojos donde por ver Dragon Ball la primera temporada muchos quisieron aprender artes marciales y hay dojos que tienen el nombre de Dragon Ball justamente porque se inspiraron en ellos me encanta cuando los personajes terminan inspirando a los chicos a seguir sus sueños y bueno después nos encontramos a Raptor Raptor que mira yo me río mucho porque tiene los auriculares tácticos con micrófono yo utilizo auriculares con micrófono bien de cyber así todos los días y la gente dice ¿está grabando algo? ¿es un cantante? ¿es un Raptor? pero no tiene 950 puntos de ataque está bastante copado encima estos auriculares son bien retro me encantan después tenemos a Sunny que Sunny tiene Sunny tiene un estilo bastante propio tiene ahí todos los parches de alienígenas está muy copada y un pelo super verde super flúor con 950 puntos de ataque seguido seguido de Gia Gia con el pelo celeste recuerden que las chicas de pelo celeste son copadas por lo general y tiene 900 puntos de ataque a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tenemos al Atlantean Fish Ticks el Atlantean Fish Ticks es un Atlanteano como Aquaman como de la o sea ¿Aquaman era Atlanteano? o sí porque es de Atlantis ahora que lo pienso pero Aquaman es híbrido porque es medio Atlante y medio humano bueno pero este Atlantean Fish Ticks tiene 825 puntos de ataque me encanta la cara que es como medio medio bizcocho mirando para ambos lados después la tenemos a Echo pero mirá el estilo que tiene Echo mirá la armada que está Echo con 875 puntos de ataque me encanta su estilo vamos por más vamos por la carta de The Grefg la carta de The Grefg que muchos me estuvieron diciendo che tenés que conseguir esta tenés que buscarla suelta estaba muy difícil pero acá lo tenemos acá lo tenemos con 865 puntos de tecnología el está ahí en cuero está re en cuero y nosotros decimos se puede bancar así estar encuerado con el frío que hace ahora en la ciudad en Buenos Aires en todo el país de Argentina está haciendo una helada enorme que es solamente es solamente un epílogo de lo que será un prólogo mejor dicho de lo que será el invierno de este año pero bueno el Grefg está ahí todo sin remeras sin nada y después hablando de frío lo tenemos a Frozen Freeze ya está hecho como si fuese un palito de pescado del congelador para meterlo en el microondas con 900 puntos de tecnología y hablando de microondas creo que ahora se nos está tostando la hamburguesitas nos pusimos a hacer hamburguesitas para festejar hamburguesitas ahí en el hornito y se está quemando con de todo pero bueno después tenemos a Kite Díaz Kite Díaz tiene 930 puntos de ataque es seria pero no tan seria así que te va a copar tener este personaje pero bueno hablando de seria nos encontramos con Yankee que mira la cara que tiene Yankee Yankee es como no sé como si tú hiciste un mal día pero tiene 945 puntos de tecnología nada mal nada mal después nos encontramos con Yankee con Yan va a ver como lo pronunciamos bien Yankee Yankee bien Yankee bien pronunciado señores Yankee es el héroe de su propia película el héroe de una película de un personaje de artes marciales que se mete en el universo de Marvel dentro de las últimas películas de Marvel como un héroe que puede luchar contra personajes místicos contra dragones o contra otros artistas marciales que trabajan para el mal como Dacil será su hermana nos vamos a encontrar este con 825 puntos de ataque después tenemos a Aurelia Aurelia que mira la cara que tiene mira la cara de mortífera calavérica que tiene pero sonriente a la vez con 950 puntos de ataque al menos usa Plus Bell porque tiene el pelo bien arreglado después tenemos a Holly Striker que me parece que era una versión navideña la de Holly con 820 puntos de ataque me copa bastante su usito y el Capitán América el Capitán América de las películas del MCU de las películas de Marvel lo tenemos acá con 950 puntos de ataque es el Capitán América que en Endgame termina viajando a través del tiempo para poder devolver a su lugar todas las joyas del infinito es el Capitán América que tuvo que dejar pasar al amor de su vida para después volverla a encontrar y tener una vida a su ladito juntitos wow te vamos a extrañar mucho Capitán América pero bueno vamos a encontrar más películas de superhéroes de Marvel después tenemos a la gente peli el primo banano de James Bond el primo banano de los espías con 995 puntos de resistencia bien bien ahí después seguimos con tenemos a Sklaxis o Sklakix Sklaxis se dice Sklaxis que está buenísimo es tremendo tiene una barbita flúor tiene unos ojos centelleantes es poderosísimo y me recopa tiene unos 960 puntos de resistencia seguido del Imperial Stormtrooper si te gusta Darth Vader si te gusta Star Wars si estás disfrutando ahora de lo que es la serie de Obi-Wan no te pueden faltar Stormtroopers que en principio eran todos clones pero que a partir de la saga 4 no si en un principio eran todos clones pero después se vuelven todos soldados de diferentes planetas de diferentes áreas de la galaxia todos reclutados por el Imperio del Mal a ver que nos sale después ya estoy viendo las brillantes recuerden que en estas cajas señores en estas cajas te vienen 3 cartas holográficas de regalo 3 cartas holográficas gratis para que colecciones así que vamos a ver cuáles nos tocaron bueno nos tocaron Mad Master la maestra Mad bien cinturón negro con 980 puntos de tecnología recuerden que el cinturón negro es uno de los más fuertes que encontrás en las artes marciales mira como brilla es genial como brilla seguido de na 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 Patch la tenemos a Patch vestida de calabacita por Halloween también brillante es buenísimo mira como lo voy a lo voy moviendo para que vean el efecto como si estuvieses en una discoteca de retro una discoteca de los 80 es genial me encanta tiene 970 puntos de ataque y ahí estamos escuchando el chillido de mi hamburguesa quemándose por completo después nos encontramos a Grisabel Grisabel mirala tiene 825 puntos de ataque también brilla es una chica bien franquestina bien franquestinesca decime si Frankestine no se enamoraría de esos ojos rojos a ver que más otra carta brillante 4 cartas brillantes en la caja lo tenemos a Polar Pili lo tenemos a Polar Pili que es la banana congelada que dejaste en tu freezer y tiene 950 puntos de ataque y 985 de tecnología wow ¿te sirve para un licuado? ¿te sirve para un frosty licuado? claro que sí después lo tenemos a Azuki Azuki que me recuerda al gato déjame ver me recuerda al dios gato de la destrucción de la última película de las últimas películas de sagas de Dragon Ball Super es igual pero más oscuro más negro más anubicesco y tiene 985 puntos de tecnología seguido por jaja tenemos a la buena Snowbell ahí que tiene tiene mira tiene un trajecito como de duende como de elfa mejor dicho de Papá Noel pero también tiene un tiene como una apariencia bien tirando a Link de Zelda de la saga de videojuegos de Zelda clásicos me encantan así que está buenísima tiene 900 no tiene 890 puntos de ataque después nos encontramos al Incinerator Kuno el Incinerador Kuno con el pelo de fuego tiene 950 puntos de ataque y unos ojos bien ninjescos después seguido nos encontramos a Sarah Connor la carta de Sarah Connor tiene 940 de ataque 965 de tecnología y no sé si ustedes siguieron viendo nuestros videos de todos los unboxings de nuestros amigos de Flash Condor de las cartas de Fortnite que vas a encontrarte no una sino dos Sarah Connor diferentes pero me encanta me encanta esta carta seguida del Raptorian de Brave tenemos al Raptorian de Brave ahí camuflando su identidad con una con una máscara de malla que parece un melón que tiene 950 puntos de tecnología ya nos estamos acercando al final de esta caja que nos encontramos al Rocket al Rocket Raccoon ah bueno Rocket Raccoon por Dios no sé si ustedes vieron Guardianes de la Galaxia no sé si vieron esa maravillosa película de Marvel pero dentro de los que son los Guardianes de la Galaxia nos encontramos al Rocket Raccoon que es inteligente es capaz de armar armas fue hecho en un laboratorio claro que sí pero su humor su forma de ser es como la de un mercenario espacial que está buenísima siempre está acompañado del yo soy Groot del árbol parlante llamado Groot que hacen un dúo bárbaro dentro de poco va el año que viene capaz va a salir un especial navideño y después la tercera película que ya se encuentra en producción así que al Rocket nos encontramos con 895 puntos de ataque me encanta seguido por Outcast Outcast que mirala está abrigada porque hace mucho frío claro que sí y tiene 920 puntos de ataque y por último la última carta de esta caja que nos salió hoy es el Dark Power Shore Dark Power Shore es mirada es muy como gótica es muy genialosa está como muy malhumorada es genial en todo sentido tiene 850 puntos de ataque tiene una actitud bien gótica o bien punk mejor dicho pero bueno estas fueron las cartas que nos conseguimos que están en la caja con algunas extras holográficas nos salieron 4 holográficas es una maravilla total pero bueno ahora vamos a abrir los que son los sobrecitos decinos comentanos abajo ¿cuál son tus favoritas de esta caja? ¿ya los tenías alguno de ellos? ¿ya tenías al Capitán América a Shang-Chi? ¿ya tenías al Frozen Fistick? ¿al Banana Frozen a Echo? ¿ya los tenías al Atlantiano? ¿ya tenías alguno de estos? ahora lo vas a tener en una mejor calidad y con el efecto holográfico te van a salir algunas así que no te pierdas esta caja vamos a guardar la caja para que no se nos pierda después de asegurarnos que nuestra hamburguesa no se quemó por completo vamos a empezar a abrir los sobrecitos y vamos a ver cuántas holográficas nos salen en estos 10 paquetes vamos a echarle derechito al vicio y te podés encontrar en algunos sobres como verán la imagen de Naruto de Neymar Jr podés encontrarte también a Spiderman podés encontrarte a varios de sus personajes en los bustersitos en los sobrecitos y lo abrimos recuerden que todo esto tiene la calidad de Flash Condor y todas las cartas y todas las novedades de sus colecciones las podés encontrar en Flash Condor oficial en Instagram vamos a abrirlo y woho ahí sale ya sale y tenemos a tenemos a Blade tenemos a Blade con 920 puntos de ataque está bárbaro y sabemos que dentro de poco va a salir una nueva versión de él en el cine después nos encontramos con Destrox 0 tenemos al Destrox inicial con 900 puntos de ataque me encanta como villano tiene que tener su propia película tendría que salir a pelear contra Batman justo como el héroe colorado lo tenemos al héroe colorado ahí todos seguido con 800 puntos de ataque 990 de resistencia seguido de lo tenemos a Cosicomander Cosicomander que si está abrigada para navidad recuerden que en la navidad del norte en la navidad de los países norteños siempre está haciendo frío navidad mientras que nosotros la pasamos con mucho calor y tiene 975 puntos ahí de tecnología seguido por último de el pico 2 Street Shine uy mirá es un señalador de calle con 930 puntos de ataque entonces en el primer sobrecito no nos salieron holográficas pero nos salieron cuatro personajes bastante copados y dos de ellos son villanos antihéroes se puede hacer dependiendo de que cómic lo veas ahora vamos por el siguiente vamos a ir dejando acá las cartillas a ver que nos sale en esta a ver que nos encontramos en esta lo abrimos lo abrimos y tenemos al Ganyas sería Ganyas o Ganyas como lo pronuncias vos en Ganyas ahí todo emo con el corazón roto corazón roto ahí todo tejido pobrecito tiene 880 puntos de ataque le dijo a ella que le gustaba y ella le dijo no a mi me gustan las hamburguesas tostadas pues tenemos a Meg la tenemos a Meg a esta pato cibernética que bueno capaz me existe de bola pequeño Anax con 870 puntos de ataque bastante copada seguida de uy ahí nos adelantamos y mirá la primer holográfica de los sobres de esta tanda es la Surf Rider mirá como brilla me encanta la Surf Rider tiene 965 puntos de tecnología me encanta un montón seguido por la Willow la misteriosa Willow que puede ser emo puede ser locura pero está bastante linda con 915 puntos de tecnología y por último en este sobre tenemos a Clash la tenemos a Clash con el pelo de chicle que tiene 800 puntos de ataque y 950 de resistencia así que veamos en este sobrecito tuvimos 5 personajes 5 personajes y una de ellas es holográfica bastante bien sigamos a ver las holográficas las vamos a estar poniendo de este lado bien al ladito mientras separamos las demás por acá vamos por el siguiente acá lo tenemos al Spiderman y tenemos a la Afrochica Afrochica vas a salir vas a salir de una vez Afrochica no tenemos al Metal Team Leader con 990 puntos de resistencia estaba bastante bien pero super metalizado así que debe pesar como muchas toneladas después lo tenemos a Kylo Ren a Kylo Ren que digamos es un buen personaje de Star Wars tiene 900 puntos de ataque digamos la verdad es un buen personaje salió bastante bien en las otras películas pero las películas de la de la 7 a la 9 como que son un poco flojas pero fin me encanta Kylo Ren igualmente acá la tenemos a otra Soft Rider con 965 puntos de tecnología así que la tenemos en versión normal y la tenemos ahora holográfica seguido por el Sasuke Uchiha Sasuke Uchiha que tiene ahí los dos ojitos el ojito del Rasengan y el ojito del Rinnegan con 880 puntos de tecnología seguido de otra Shadow Arc la tenemos en Shadow Arc nuevamente 200 puntos de tecnología vamos teniendo más cartas oscuritas tenemos entonces a Kylo Ren tenemos al chico de bueno al Metal Team Leader y tenemos al Sasuke en este buen sobre es un buen sobre más que nada pero vamos por el siguiente a ver tenemos al TNT Tina o TNT Tina como la llamas vos TNT Tina o TNT Tina con 950 puntos de ataque una remera bastante copada y un look bastante sencillo pero funciona completamente seguido de la Slurpeting la Slurpeting tiene 800 puntos de ataque 995 de resistencia y es como si estuviese preparada para tirarse al agua o congelarnos con su mirada seguido de tenemos a Tigres tenemos a Tigres que bueno es muy gracioso el gorrito como si fuese no un tigre como si fuese un dragón chino más que un tigre chino pero está bastante copada con 800 puntos de resistencia seguido de él la tenemos al Raz la tenemos al Raz ahí con el collar anillico con 910 puntos de tecnología vamos por la siguiente y es ah la tenemos a Jerry G a ver puedes utilizar esta carta junto con un personaje de cualquier tipo es una carta de resistencia de 880 puntos y tiene 2.5 de graduación en sus lentecitos bueno este sobre tuvo 3 personajes una carta de herramienta que sirve de resistencia pero está bastante bien está bien es un buen sobre me gusta hasta ahora como va la selección de cartas que tenemos en esta colección y este sí este sí ya arrancó con una brillante la tenemos al Jade Racer con un casquito ahí todo recolorado bastante copado para que no sepan su identidad para poder luchar contra el viento y tiene 980 puntos de resistencia me gustan los casquitos motoqueros después la tenemos 2 brillantes 2 brillantes en el mismo sobre la tenemos a Joy ahí Joy con coletas oscuretas con 925 puntos de tecnología bastante cool seguido del bueno la tenemos al cantante J Balvin no sé si ustedes saben que el canta y salió en una carta de Pokémon J Balvin salió en una carta de Pokémon oficial junto con también con la carta de Taylor Swift no era Taylor Swift la que tenía una carta de Pokémon bueno en otra ocasión vamos a verlo tiene 965 puntos de tecnología el J Balvin junto con la Ruby la Ruby que tiene todo todo el equipete lo tiene en rojo me copa bastante rojo como Ferrari rojo como Coca-Cola rojo como Deadpool y tiene 880 puntos de resistencia y por último a ver tenemos la pistola Ghost Pistol una pistola fantasmagórica con 965 puntos de resistencia me gusta bastante el estilo claro que sí entonces de acá podemos sacar que tenemos varios personajes y dos holográficos que lo vamos dejando por acá vamos por el siguiente nos saldrá otro jugador de fútbol nos saldrá un cantante o nos saldrá un superhéroe a ver ya vimos en nuestro video anterior que teníamos un Rick nos faltará un Morty vayan ahora mismo a ver el video anterior que subimos de todos los sobres que abrimos de esta nueva colección a ver si ven cuáles cartas nos salieron tenemos a Lira por este lado con el pelo celeste que le dijimos de las chicas de pelo celeste son copadas tienen 975 puntos de tecnología seguido por la Shockbreaker pero bueno si bien las de pelo celeste son copadas las de pelo negro son mucho mejores son mucho mejores y tienen 950 puntos de ataque y tiene una actitud y tiene ahí como un estilo bien táctico seguido del al héroe colorado ya no salió anteriormente pero mira 800 puntos de ataque y ahora brilla lo tenemos ahora holográfico seguido por la Harley Quinn Harley Quinn seríamos como el shocker gritando Harley Quinn en la película del Suicide Squad la estamos esperando tanto tanto y encima hay dos versiones de Harley Quinn en esta colección ya tenemos a una vamos vamos y Argentina campeón Argentina campeón de Italia Argentina campeón contra Italia 3 a cero si hay mucho que festejar este mes así que vamos derechito al oficio y a ver 350 puntos de ataque encima ay ojalá brillara pero ya ya es suficiente contenerte y por último por último disculpen la emoción tenemos a Raxi con 960 puntos de ataque muy potente este Raxi está muy flashero y muy armado el Raxi a ver veamos le tenemos a Harley Quinn re feliz ponemos acá la carta holográfica tenemos la chica táctica la chica locada y la chica de pelo azul un buen sobre muy copado che ya estamos ya lo estamos abriendo tanto ya abrimos tantos rápidos es posible es posible que ya hayamos abierto a ver ya abrimos 1 2 3 4 5 6 sobres nos faltan solamente 4 4 sobrecitos córranse córranse 4 sobrecitos vamos a ver te digo más van a haber más van a haber más sobres no sé si mañana o esta semana pero van a haber más sobres en el canal así que no desesperes que vamos a estar abriendo más para que completemos la colección del nuevo Fortnite Deluxe abrimos este me encanta el sonido cuando se abren sobres a repropósito pero si me encanta el sonido de que se abran sobres y tenemos un Cheynet Ramírez mirá me encantan esos anteojos que te tapan por completo para que el viento y el sol no te den en la cara cuando estás en la ruta o ahí en el camino del mercenario seguido por Shaggy Toco Shaggy Toco que me recuerda mucho Snoop Dog con 815 puntos de ataque ah por cierto esta tiene 950 de resistencia un montón seguido del Skuba Shoxy a Jonsi el Skuba Shoxy que lo tenemos ahí todo barbudo y poderoso con 985 puntos de tecnología me encanta que Jonsi cambie siempre en los diferentes capítulos del Fortnite y a ver que más bueno lo tenemos al Monterrach Narok un héroe un villano bastante poderoso con 800 puntos de ataque 990 de resistencia seguido de tarán tenemos el Siphon Pack un Siphon Pack que podés darle 830 puntos de tecnología a cualquiera de tus personajes entonces veamos este sobrecito está bastante bueno muy copado de los estilos y bueno me gustó me gustó bastante vamos pero Harley Quinn es Harley Quinn ya nos quedan solo 3 3 sobres más ay dios ya me emocioné mucho ya me hicieron la semana me hicieron el día el mes no sé si estos 3 sobres que faltan nos va a sorprender tanto pero tenemos a la Claude Striker por acá con 875 de ataque de nuevo tenemos a Aquaman tenemos a Aquaman que es el Jason Momoa para la gente tiene 905 puntos de tecnología su primer película la rompió podemos ver qué tal va a ser la segunda de Aquaman qué tanto vamos a adentrarnos en el universo de Aquaman y tenemos después a Frosted Flurry Frosted Flurry con un pelo bien moderno con 940 puntos de ataque me copa bastante la Frosted Flurry y ya me adelanté y uno tenemos lo tenemos a Brutus lo tenemos a Brutus todo dorado Brutus dorado de oro brillante holográfico con 845 puntos de resistencia me copa bastante me copa bastante pero la última será ah mira tenemos a Monks un pequeño mono un pequeño mono de felpa un pequeño mono de peluche que me copa un montón pero bueno la carta holográfica de este sobre entonces es el Brutus lo tenemos por acá es un Brutus dorado vamos por quedan solamente dos quedan solamente dos así que hagan sus apuestas cuáles son las que esperas que salgan cuáles querés que salgan y cuáles crees que van a salir ah porque es la complicada tanto la pregunta vamos 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 como dicen los Paw Patrol vamos 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 a ver tenemos Tiente Technique una grafitera con onda bien copada bien hip hop pero con 960 puntos de tecnología me encanta me encanta un montón su estilo seguido de lo tenemos a Wanderlust tu primo zombie el primo zombie que no te quiere devolver los juegos el primo zombie que no te quiere devolver tus cartas tiene 730 puntos de ataque decirle a tu mamá que tu primo te devuelva tus cosas después tenés a Lara Croft pero mira Lara Croft nosotros ya teníamos una versión de ella y esta es otra esta es otra que no nos había salido bastante copada recuerden que en los últimos años salió una nueva trilogía donde se ven los orígenes de esta Lara Croft pero en una nueva reversión en un nuevo universo del personaje de videojuegos que es una especie de Indiana Jones pero con su propio estilo y su propio pasado donde va a tener que descubrir un montón de cosas cosas que es lo que hace Lara Croft muy copada lo hicimos muy rápido pero tiene 950 puntos de resistencia me encantaba un montón ya sea de la versión de Play 1 o las de Play 2 que estaban mortales o las últimas de Play 3 y Play 4 y Play 5 Lara Croft es algo que ya es icónico en los videojuegos y tenemos a Rocks con una armadura mira la armadura que tiene Rocks es tremenda es tremenda para andar en moto para poder jugar en las partiditas está tremenda y esto si resiste el frío tiene 930 puntos de tecnología es mortal y por último lo tenemos al mira al Willcube tenemos al cubo salvaje con 740 puntos de tecnología un cubo místico que le dará poderes y problemas a todos los jugadores de Fortnite wow bueno este sobre estuvo bastante bueno tenemos mucho estilo mucho zombie Lara Croft pero vamos por el último vamos por el último de esta tanda queremos que salga las holográficas claro que sí pero lo que más importa es que nos salga algo que nos sorprenda lo abrimos y tenemos a la DJ Bob DJ Bob que ya nos había salido anteriormente pero no está de más tener otro y tiene 945 puntos de tecnología seguido de Mary Marauder Mary Marauder tiene 995 puntos de resistencia es bueno está bien hecho está bien hecho para proteger a Papá Noel de Navidad seguido por el Dug el Dug Dug tiene 830 puntos de tecnología y 430 centímetros cúbicos de barba incluso tiene trenzas en su barba seguido por el Jack Gordon Jack Gordon con cabeza de calabacín dorado tiene 850 puntos de ataque me copa un montón y la última carta última carta de esta tanda de esta noche de este día es el pico Hyper Edge oh este sobre ya me había salido con esta no sé si ya me había salido con este orden pero esta carta sí son todas repetidas las que tenemos pero está bastante bueno está muy bueno tener otro más y este tiene 865 puntos de tecnología bien cerramos entonces esta tanda de cartas mirá todas las que salieron todas las que podés conseguir y dentro de poco vamos a abrir más sobres donde vamos a ver todas las que nos faltan pero mirá todas las que pudimos conseguir en esta ocasión el cubo Lara Croft tu primo el zombie tenemos ahí Aquaman tenemos al chico al mono tenemos a John sí tenemos a Snoop Dogg tenemos ahora Harley Quinn la tenemos acá adelante Harley Quinn chica táctica chica de pelo azul armas fantasmagórica tenemos a J Balvin tenemos a Raz tenemos a Sasuke otra vez tenemos a bueno Kylo Ren claro que sí chica de pelo de chicle a la patita tenemos a Leimo tenemos al chapulín colorado empezó bastante bien con Deathstroke y con Blade es genial y por último obviamente las holográficas de esta ocasión quien no quiere tener todas holográficas o a sus favoritos así que muchas gracias por seguirnos muchas gracias por ver este video realmente esperamos que te haya entretenido te haya hecho pasar el rato te haya hecho divertirte o ver cuáles cartas te faltan o cuáles querés comentanos abajo cuáles crees que sí o sí tenemos que tener de la colección y nos vemos en una próxima ocasión seguimos este mes que tendremos día del mercenario para rato y nos vemos siempre yéndonos derechito al vicio muchas gracias por seguirnos muchas gracias por bancarnos y estaremos acá siempre así a a a a a Te ahitai